Las autoridades del estado de Arizona se encuentran investigando el suceso en el que presuntamente un vehículo de la patrulla fronteriza de dicho sector atropelló a un residente del área, miembro de un grupo indígena local. El suceso que fue grabado por la misma víctima ocurrió el pasado 14 de junio en la reserva indígena local de Tohono O'Ham Nation. De las imágenes que fueron publicadas en Facebook por una vecina del lugar, se desprende cómo el vehículo de la patrulla fronteriza impacta a un sujeto identificado por las autoridades locales como Paulo Jremes y se da la fuga. Según supo Mundo Hispánico, Jremes de 34 años es miembro de la tribu nativa americana Tohono Hotman, que reside en parte del territorio estadounidense a 60 millas del suroeste de Tucson, Arizona. De acuerdo con un comunicado de prensa emitido por las autoridades locales, tras el incidente, la víctima fue trasladada a un centro de atención médica y luego fue dada de alta bajo su propia responsabilidad, después de que se determinó que no parecía tener lesiones potencialmente mortales. El presidente de la localidad de Tohono O'Ham Nation, Edward D. Manuel, destacó que las autoridades se encuentran investigando el suceso y que a la pesquisa se unió el Bureau Federal de Investigaciones y la Oficina del Fiscal General del país. Por su parte, Mundo Hispánico contactó con la patrulla fronteriza para obtener reacciones al respecto y un portavoz del sector de Tucson, Robert Daniels, indicó que están cooperando plenamente con el departamento de la policía local, mientras investigan a la gente de la patrulla fronteriza que estuvo involucrado en el incidente con el vehículo en el territorio de Tohono O'Hotman Nation. El incidente es el episodio más reciente en una larga y tensa relación que ha mantenido la comunidad de Tohono O'Hotman con las autoridades federales. La tribu cuenta con aproximadamente 34 mil miembros inscritos y su territorio se extiende a ambos lados de la frontera, entre Estados Unidos y México. La tribu controla alrededor de 2.8 millones de acres en Arizona. Desde Atlanta, Samantha Díaz, Mundo Hispánico.